Bueno, muy buenas tardes. 14 de diciembre, día sábado. Hoy, además conmemorando un día muy especial para todos los nuestroamericanos y especialmente los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, el ALBA. Hace exactamente 19 años se bajaba de un avión y era recibido en la escalerilla, como se dice. En la diplomacia, el comandante Hugo Chávez por el comandante Fidel Castro. Allá en La Habana. Y de ahí comenzó esa relación que no hizo sino ir nutriendo un nuevo espíritu de bolivarianismo, de libertad, de igualdad en toda nuestra América y en el Caribe. Y 10 años después, el 14 de diciembre del año 2004, aquella relación entre dos gigantes, como lo son Fidel Castro y Hugo Chávez, bueno, ya cristaliza en la creación de lo que en principio fue la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, que se contraponía a la zona de libre comercio, el área de libre comercio de las Américas que proponían los Estados Unidos, el ALCA, para tratar de anexarse nuestros países y sus sociedades y sus economías, ya no por la vía armada de la invasión directa, sino por la vía de la invasión económica, con sus productos. Y bueno, muchos países de hecho de nuestra América hoy sufren las consecuencias de haber firmado ni siquiera los países, los campesinos, los productores, los más humildes trabajadores de esas sociedades, bueno, que se han visto sometidos a esos tratados de libre comercio asimétricos absolutamente. Pero surgió el ALBA o la ALBA y de ahí en adelante, bueno, han pasado tantas cosas. Se demostró con ese nuevo tipo.